Música Aquí van a venir grupos grandes a conocer, es una virginería y esto es de todos los mexicanos, pasen para acá. Un grupo de gobernadores y funcionarios federales recorrieron este fin de semana la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, como ya lo hicieron algunos diputados federales y senadores. Tras encontrarse con los mandatarios en el Aeropuerto Internacional de Villahermosa, la secretaria de Energía, Rocío Nale, dijo que estas visitas se han hecho con el fin de que todos sepan dónde se está invirtiendo el dinero del pueblo. Al encuentro acudieron la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, así como el gobernador del estado de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos. La secretaria de Energía, Rocío Nale, mostró los avances de esta magna obra. En el lugar de los hechos, todos quedaron sorprendidos, y más el gobernador priista del estado de Oaxaca, que ni una sola palabra mencionó al respecto. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó las obras y acciones que está implementando la federación para resarcir la deuda histórica que se tiene con el sureste mexicano. Ironizó que la actual administración federal no está malgastando los recursos en estelas de luz o bardas. Esto último, haciendo alusión a la refinería inconclusa en Hidalgo, en el sexenio de Felipe Calderón. También están haciendo refinerías en China, y lo primero que les dicen es, eso me lo dijo Samson, a ver, dinos, ¿cómo está México? ¿Por qué lo están haciendo así? ¿Qué hicieron en México? Y entonces los de Samson les han contestado, México fue el único país que aprovechó la pandemia. Mientras todos se pararon, México estaba trabajando. Y el presidente está en la refinería. Tan es así que aquí tiene a su ministra de energía, pero es el presidente. Y esto, los recursos, las obras se hacen con dinero. Entonces yo para poder tener esto, pues necesito el dinero. Y el presidente me ayuda mucho para ver que el presupuesto de Dos Bocas lo tenga hacienda, que no los estén pasando para que esto continúe. Hoy, cuando hay crisis, cuando el acero subió el 300%, nosotros ya compramos todo. Todo, todo lo compramos antes. Esto que ustedes ven, y los tanques, porque los tanques son toneladas y toneladas de acero. Y las compramos en el 2019. ¿No quiero cuéntales todo lo que está abajo? Ah, bueno, abajo en la cimentación, pues este, hay, que no se ve, hay cemento de más de 10 estadios aztecas. El acero que se ha utilizado aquí, porque les vamos a dar números, hemos calculado que son 20 torres Eiffel, todo el acero que hay abajo, enterrado y acá. Entonces los volúmenes, sí, los volúmenes son muy altos, pero se sube la audacia, 20 y 20, de iniciar la obra inmediatamente. Hoy ya no la podríamos construir a este precio, incluso ni a este tiempo, porque está saturado el mercado. La refinería Olmeca, el orgullo de que sea una mujer quien está al frente de la construcción de esta gran refinería. Somos constructoras. Sí, somos constructoras. Transformadoras. Así es. Pero realmente es algo impresionante, la verdad. Es una obra magnánima, que no solamente el significado que tiene por la soberanía energética que nos va a brindar, sino lo que significa una construcción en medio de la pandemia, en medio de la crisis de suministro, y que hoy pues representa un orgullo para los mexicanos. Durante el recorrido por la obra, la legisladora por Chihuahua, Andrea Chávez Treviño, calificó a la refinería como una joya de la ingeniería mexicana y destacó que fue construida en tiempo récord. También celebró que el gobierno federal realice estos ejercicios de rendición de cuentas, pues el año pasado la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto para este megaproyecto. Y hoy fueron testigos de que sin corrupción, con buena administración y sin deuda, la refinería de Dos Bocas es una realidad. En tanto, la ingeniera Rocío Nález señaló que esta obra representa una inversión de 9 mil millones de dólares y contará con la más alta tecnología, por lo que estimó que diariamente se procesarán 340 mil barriles de petróleo. Estará equipada con 17 plantas de proceso químico, 90 tanques de almacenamiento y una planta de cogeneración eléctrica. La refinería de Dos Bocas forma parte del plan para rescatar nuestro Sistema Nacional de Refinación, que tenía un abandono de más de 40 años. En esta estrategia, se contempla la rehabilitación de las seis refinerías de petróleos mexicanos, la conclusión de los complejos en Tula y Dos Bocas, y la adquisición de la refinería DIRPAR ubicada en Texas, Estados Unidos. Además destacaron los funcionarios que dieron el recorrido a los diputados federales, quienes quedaron asombrados por esta magna obra. Que se construye con el dinero del pueblo de México. Las autoridades federales esperan que esta nueva refinería genere el 20% de todas las gasolinas que se consumen en nuestro país. Y proyectan que para finales del año 2023, México alcance la autosuficiencia en hidrocarburos, como lo ha prometido el presidente Andrés Manuel. López Obrador Andrea Chávez, coordinadora de comunicación política de Morena, detalló que durante su visita a la refinería Olmeca, pudo verificar que el presupuesto que aprobaron el año pasado se está usando de la mejor forma posible para garantizar el bienestar del pueblo y generar prosperidad para México. Además dijo que es un gran acierto del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues con la operación de esta nueva refinería se detonará el desarrollo económico del sureste de México. Con la construcción de esta magna obra se ve claramente que el presidente busca la forma de sacar adelante al pueblo de México. Ya que años anteriores, los malos gobiernos no buscaban el bienestar del pueblo, siempre veían la forma y la oportunidad para beneficiar a unos cuantos y enriquecerse a costa de los mexicanos. Hoy, las cosas cambiaron. Vemos claramente que el presupuesto que se apruebe en el poder legislativo se ejerce al pie de la letra. Esta magna obra del gobierno de la Cuarta Transformación, su impacto será permanente en toda la región, ya que una vez en operación, no solo generará mil empleos directos para su funcionamiento, sino que detonará una economía alterna que indirectamente dejará beneficios en bienes y servicios. Aunado a esto, no podemos olvidar su objetivo principal de contribuir a la seguridad y soberanía energética en materia de combustibles, lo que hará posible el propósito del presidente de la República de que México esté en condiciones de dejar de comprar gasolinas en el extranjero a partir del año 2023. El presidente Andrés Manuel López Obrador está trabajando muy duro para que las obras que está construyendo en diferentes puntos del país se terminen en tiempo y forma sin un solo peso de deuda. Hasta el momento, esta magna obra lleva un avance de más del 90% y solamente faltan 45 días para la gran inauguración. Y por ocho meses, la draga, después de que habíamos limpiado aquí, estuvo dragando aquí y aventó 13 millones de metros cúbicos de tierra las 24 horas y compactó. Mientras eso sucedía, nosotros hacíamos ingeniería, avanzábamos y colocábamos equipos en todo el mundo en 2019. Y esto y compra y aquello, una de las cosas, de las cuestiones que a mí me tomó más difícil tomar una decisión fue los módulos, porque me dice el ingeniero, oiga, los módulos. Y yo, no, ¿cómo vamos a construir los módulos? ¿Qué es eso? Yo no lo había visto. Por el rescate de la soberanía. Bemex, refinería Olmeca dos Bocas. No, 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 no. No, 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 no.